Asesina gramática de la calle, ella tiene buenos modales Y le vale, sabe que no tiene rivales, en su cintura tiene los carnavales Ponle mi nombre, que tengo hambre, para que lo sepa no te asombre Ponle, como a ti te guste, si que asesina para darle Yo quiero raptarte y llevarte, para castigarte, yo sé que tú quieres enfermarte Ponle, como a ti te guste, si que asesina para darle Yo quiero raptarte y llevarte, para castigarte, yo sé que tú quieres enfermarte Sé que te gusta, filmarla te cree, tú eres media china, media gay Cha japonesa, siento que es estrecha Y cuando la pongo arriba, arriba me la echa Gente, no le pongas excusa a esto Goza, no te me hagas la difícil Baila, dejate llevar por el ritmo Siba, sabe que se va pa' lo mismo Ponle, como a ti te guste Música asesina para darle Yo quiero rastarte y llevarte Para castigarte Yo sé que tú quieres enfermarte Una habitación, los dos al solas Rebalando con tu pelo lación Me tolcaricia, voz de pasión Que me la coma toa, toa Asesina dramática de la calle Ella tiene buenos modales Dile, vale, sabe que no tiene rivales En su cintura tiene los carnavales Ponle mi nombre, que tengo hambre Para que lo sepa no te asombre Ponle, como a ti te guste Música asesina para darle Yo quiero rastarte y llevarte Para castigarte Yo sé que tú quieres enfermarte Ponle, como a ti te guste Música asesina para darle Música asesina para darle Yo quiero rastarte y llevarte Para castigarte Yo sé que tú quieres enfermarte Ponle mi nombre, que tengo hambre Mira, mira, la bla bla Para que lo sepa no te asombre Música asesina para darle 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 Gracias por ver el video.